Hoy vamos a ver cómo convertir en inteligente una bombilla que tiene dos o más interruptores, es decir, que es un conmutador. Vamos a mantener los interruptores que tenemos hasta ahora, esto no los vamos a tener que cambiar, y vamos a instalar un pequeño dispositivo que es el Shelly 1, que es el que nos permitirá interactuar tanto desde el interruptor como domóticamente, ya sea desde el móvil o desde nuestros altavoces de Google o Alexa. Adelante el intro. Hola a todo mundo, yo soy Albert y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecnoifoto, uno de los apartados quizá un poco complicados que puede haber es domotizar una bombilla que tiene dos o más interruptores, es decir, que tiene un conmutador. Si escogemos el dispositivo equivocado vamos a perder el conmutador, es decir, si utilizamos por ejemplo un interruptor de este tipo que vemos aquí, que sería por ejemplo un Sonoff Touch, yo tengo algunos en casa, y con esto vas a perder el conmutador, no vas a poder mantener tu conmutador a no ser que empieces a hacer inventos que, bueno, yo no lo recomiendo de ningún tipo, ya que aparte te va a salir muy caro y no es la solución ideal. Después podemos hacerlo con un dispositivo tipo Sonoff Mini, que sería este que dejo aquí, y que también aquí arriba en el vídeo voy a dejar el enlace al vídeo que hice instalando con el Sonoff Mini, que es una muy buena opción, pero que tampoco es la que a mí me gusta más. Después hoy lo que voy a hacer es instalar un dispositivo que es este, el Shelly 1, yo ya lo tengo aquí preparado porque, bueno, hay que hacer un poco de cableado para hacerlo en el sitio que yo tengo que instalarlo, y es un dispositivo que si vamos a ver el esquema, esto sería pues una instalación tradicional con conmutador, aquí tendríamos un interruptor y aquí tendríamos el otro. En este momento pues la bombilla estaría encendida porque hay el circuito cerrado. Si le damos a uno de los interruptores, pues la bombilla se apaga, ya que el circuito queda abierto. Después la forma de saber dónde instalar el Shelly 1 es en este cable de aquí. Tendremos que cortar este cable por en medio y aquí en medio instalar el Shelly. Después tenemos que localizar, digamos, la salida del conmutador. Tanto si tenemos dos interruptores como si tenemos cuatro, cinco o seis, los que sean, en uno tendrá que haber el cable de fase de entrada y el otro el cable de fase de salida. Esto lo podremos averiguar porque serán los únicos que tendrán tres cables. El resto de interruptores tendrán cuatro. Normalmente más delgaditos que son los que hacen los cruzamientos. Después la forma de saber cuál es la salida es teniendo la bombilla apagadas y utilizar un busca polos. Y por ejemplo con el busca polos si tocamos dónde está la salida vamos a tener el busca polos apagado. En cambio si le damos a la entrada vemos que la luz del busca polos se enciende. Después ya sabremos que esta es la entrada y sabremos que esta es la salida. Como tip, al menos en mi casa, el interruptor de salida siempre es el que está más cerca de la luz de la bombilla. Esto no sé si en todas las casas pues lo instalan igual pero en mi casa sí. Donde está la bombilla el interruptor que está más cerca de la bombilla es el que tiene el cable de salida. Aún así nunca hay que confiarse y siempre hay que comprobarlo con un busca polos. Y después la instalación sería así. Digamos que el otro es el que cortaríamos que una parte lo mandaríamos a ese W de switch aquí en medio que es el de color gris y el otro que quedaría de cortarlo sería este negro que iría a la O de output. Después lo que tenemos que hacer es dar fase a la I de input y a la L de line. Como podemos ver pues yo aquí lo tengo preparado con un puente porque no hay de otra. Aquí es el I y el line y lo hago así. Pues aquí meteré el cable de line y lo conectaré con la derivación a estos dos de aquí. Y después pues el neutro. El neutro lo tenemos que conectar a la N y ya con esto pues ya tendríamos el cableado preparado. Un dato que tenemos que tener muy presente y muy en cuenta porque supondría un peligro para nuestra familia, para nuestro hogar, es que el Shell y lo tenemos que instalar a la misma línea de neutro y fase que la luz. No lo vayamos a instalar a otra línea que después en caso de alguna emergencia el magneto térmico podría no saltar y esto causar un incidente o hasta un incendio que destruyera pues nuestro hogar y pusiera en peligro a nuestra familia. Después tener siempre presente que para alimentar en fase y en neutro el Shell y tiene que venir de la misma línea donde está la luz que estamos domotizando. Así si hay cualquier imprevisto cualquier incidente va a saltar el magneto térmico y no habrá más peligro. Vemos que no es muy complicado y lo que sí que tenemos que vigilar siempre es aquí. Esto es un puente porque puede funcionar con corriente alterna de 120 a 220 o de 100 digamos no sé cuál es el mínimo pero bueno es para los países que tienen 100 o 120 y para los países que tienen 220 o 230 el puente este ya de fábrica viene aquí a la izquierda. Si sacamos voy a intentar ampliar. Como vemos aquí está a la izquierda con el de medio y el de la izquierda esto es para funcionar con corriente alterna. Pero este dispositivo puede funcionar con corriente continua poniendo el puente aquí después sería a 12 voltios. O sea que esto siempre tenemos que vigilar que el puente no esté a 12 voltios si es que lo vamos a instalar en electricidad que es lo más común. Y bueno pues ya una vez hemos visto esto ya solo queda armarme con las herramientas e irme donde lo voy a instalar que en mi caso es el pasillo. Un pasillo quizá alguien puede pensar que no es muy útil digamos de domotizarlo pero a mi hijo le ha dado para dejar la luz encendida del pasillo. La enciende cada vez que pasa ella y después se la olvida encendida y al cabo de los días pues se pasa un montón de horas la luz encendida. Después lo que voy a hacer es poner un este el Shelly 1 y programar que por ejemplo a los 4 minutos o a los 3 no lo tengo decidido pues la luz se apague automáticamente. Así pues voy a ahorrar un montón de horas de que la luz esté encendida. Vamos para allá. Y bueno ya estoy en el pasillo de mi casa. Aquí es uno de los interruptores que tengo y el otro lo tengo aquí en el otro extremo. Que podemos ver que es aquí. Si enciendo la luz quizá habrá un poquito más. Aquí tengo uno que es el que tendría que comprobar con el busca polos. Y el otro es este de aquí. Pero como he dicho en mi caso aquí tengo un interruptor y tengo la luz aquí arriba. Después yo estoy prácticamente seguro que la salida la tengo aquí en este de aquí. Después pues lo que voy a hacer es lo que he dicho abrir. Voy a apagar la luz y buscar comprobar con el busca polos si realmente es el que tiene la salida. Bueno después aquí ya lo tengo sacado. Como vemos ahí el cable marrón. Voy a intentar tocar aquí. Y vemos que el busca polos no se enciende. Pues este seguro que es la salida. Voy a darle aquí a encender la luz. Voy a comprobar aquí. Y vemos como ahora el busca polos si se enciende. Voy a volver a apagar. Voy a volver a contactar. Y vemos que el busca polos no se enciende. Después aquí ya sé que este es el interruptor de la salida. Como he dicho pues es lo que tengo más cerca de la luz que la tengo aquí arriba. Y como vemos pues en mi caso hicieron una instalación un poco bueno. No sé cómo decirlo. Porque hay dos luces que allá al fondo hay otra. A ver si con la luz encendida la vemos. Allá hay una. Y aquí hay otra. Pues desde el interruptor hay un cable que va a una luz. Y un cable que va a la otra luz. Porque como vemos hay dos cables de color marrón. Después bueno en este yo lo voy a hacer arriba en la caja. Porque vemos que aquí arriba tengo una caja de registro. Pues aquí voy a instalar el Shelly. Bueno ahora como estamos viendo la imagen. Yo ya lo tengo instalado en la caja. Y ya solo me falta pues conectarlo por internet. O sea conectarlo a la red de Shelly. Y poderlo controlar domóticamente. Ya sea por la aplicación o sea por Home Assistant. Yo en mi caso lo voy a conectar a Home Assistant. Y así después también lo podré controlar pues por los altavoces de Google y de Alexa. Lo primero que tenemos que hacer es ir a la aplicación de Shelly. Primero voy a crear una nueva habitación. Que será el pasillo. Nombre de la estancia. Le pondré pasillo. Voy a elegir una imagen. Pues esta misma. Ahora no voy a poner ninguna imagen personalizada. Le doy en guardar estancia. Voy a dar aquí a las tres rayitas. Voy a dar en añadir dispositivo. Le voy a dar la red wifi donde quiero que se conecte. Ya lo que voy a hacer es acercarme al dispositivo Shelly para que el bluetooth tenga buena conexión con el dispositivo. Se está conectando. El dispositivo está incluido. Le doy a OK. Y le doy en finish it. Es importante acercarnos a tener el dispositivo cerca. Para que el bluetooth de momento sea el primer momento se conecta por bluetooth y no por wifi. Después aquí vemos como Google Home ya me lo ha detectado. Ahora lo voy a añadir al pasillo. Añadir dispositivo aquí al pasillo. Y voy a poner este Shelly 1. Voy a entrar. Nombre del dispositivo. Le pondré pasillo. No le voy a poner ninguna imagen. Bueno, voy a dejar esta. Elija imagen para el dispositivo. Pondré una luz. Ya que es una luz. Aquí tengo que marcar que es una luz y no un relé. Y le voy a dar en guardar dispositivo. Por favor elija estancia. La estancia tiene que ser el pasillo. Me gustaría conectar después a la nube. Sí. Aunque yo próximamente lo que voy a hacer es conectarlo por MQTT a Home Assistant. Está conectando. Tenemos que esperar. Parece que todo ha ido bien. Y vamos a comprobarlo. Estoy aquí en el pasillo. No sé si me ven. Por la aplicación voy a encender la luz. Y se enciende. Aquí tengo el interruptor. Lo voy a apagar por aquí. Y bueno, me falta acabar de configurar bien las opciones en la aplicación. Pero como vemos ya funciona. La aplicación detecta que está encendido y también puedo apagarlo por aquí. O sea, está correctamente instalado. Vale, voy a apagarlo. Voy a entrar dentro del dispositivo. Voy a ir aquí a la ID de configuración. Y aquí es donde pone Power on modo predeterminado. Vamos a asegurarnos que tengamos interruptor. Y en tipo de botón tenemos que tener también interruptor. Aquí hay la actualización. Bueno, voy a hacerla en un momentito. A ver si se quiere actualizar. Alguna vez el dispositivo Shelly me ha dado problemas para actualizar. Vamos a ver este si se deja actualizar. Vale, parece que se ha actualizado bien. Bueno, pues ya hemos visto todo el proceso de instalación. Ya hemos visto cómo instalarlo en la aplicación de Shelly. Ya hemos visto que funciona bien tanto domóticamente como por el interruptor. Hemos mantenido los interruptores. Que esto es muy importante. Yo creo no tener que cambiar los interruptores. Y bueno, espero que este vídeo les haya sido de utilidad. Si es así, denle a like. Suscríbanse al canal que aquí a la derecha tienen el botón para hacerlo. Denle a la campanita para que YouTube les informe de todos los vídeos que se vayan publicando. Y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecnoifoto. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.